Cambistas ubicados en el sector de Las Palmas indican que en lo que va del año registran aumento en la compra y venta de dólares. Don Orlando Mercado, quien se dedica a este oficio, señala que puede deberse a que la pandemia ha cesado un poco. Para nosotros diciembre es la temporada alta, ahorita en diciembre de 2020 subió un poquito el negocio de la compra y la venta y iniciando enero pues igual se ha mejorado bastante comparado con el año 2020. Ha habido bastante compra y venta. ¿Qué cree que se deba a esta alza en la compra? Bueno, mira, en el año 2020 la situación de la pandemia. O sea, es que afectó bastante los negocios, no hubo mucho ingreso de personas a Nicaragua o la Sierra de la Frontera, al lado Tico de Honduras. Y bueno, aunque todavía está cerrado, pero ha habido un poquito más. Creo que la gente ya ha entendido que tiene que ser negocio con las medidas de seguridad necesarias. Entonces igual, nosotros en este negocio del cambio, pues hemos sentido que se ha mejorado un poquito. Asimismo, Mercado indica que otro factor puede ser que el dólar ha venido subiendo significativamente de precio. El año pasado, ¿cuánto cree que ha incrementado el porcentaje? Mira, nosotros como sector cambista, el año pasado se nos bajó hasta un 80%, ¿verdad? Por la misma situación. Y actualmente ya hemos visto que ha subido como un 50, 60% comparado con el año pasado. ¿Y actualmente cómo es el tipo de cambio? Se está comprando a 34, 80% y vendiendo a 35, 10%. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.